Bueno, hemos hecho aquí una concentración delante del PSN un poco para interpelar al Gobierno del Estado y al PSOE como partido, para que de una vez por todas se dejen ya de realizar las obras, los que son los proyectos en Euskal Herria, Euskal Herria Sur, que serían la I.C. Vasca, que está ya más de la mitad hecha, pero que aún le queda un montón de complicaciones y dinero. Yo creo que estamos a buen momento de parar y evidentemente que dejen ya definitivamente el proyecto del creador Navarro, que como ha dicho Airef, y lo hemos dicho en la rueda de prensa, pues hasta ellos mismos dicen que es inviable en el Estado español intentar seguir haciendo líneas de TAF y TAF sin ninguna rentabilidad económica ni social. Por otro lado, también hacemos una interpelación al Gobierno de que dejen la vía represiva. Ya hemos comentado que gente que hace vida normal, una vida pública normal, que es visible y tal, que vayan a detenerle a casa sin ninguna citación ni orden judicial y sea la policía la que decide que te detengo y no te llamo a comisaría, pues es muy grave. Es un poco el querer adentrar y reprimir al Movimiento contra el TAF, pero también al Movimiento Popular, que estamos viendo que ha pasado más de una vez. Y finalmente, lo que queremos decir es que a la crisis económica brutal, que parece ser que todos están diciendo que nos viene la crisis climática que ya teníamos antes del coronavirus, pues que hay que dar prioridad absoluta a la sanidad, a la educación y a la gente con vulnerabilidad y dejarse de proyectos despliferadores y que atentan contra el sentido común, la ecología y la economía misma. ¡Gracias!